No, no, falso, falso. ¿Y qué quedó? Falso, no hay quita de puntos. La comisión en pleno rechazó tal situación y se va a debatir en los tribunales correspondientes. ¿Se le va a decir el señor Tres de Oita que ya estaba confirmada la quita de los tribunales? No, 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 eso es totalmente falso. No hay quita de puntos. ¿Pagaron al tas el tema de los arbitrajes? ¿Perdón? ¿Pagaron al tas? Así es, así es, se pagó y el 6 de enero hay que pagar 14 mil dólares para el tema arbitraje también, ¿no? Para nosotros es un caso, ¿no? Hay varios casos que hay en el tas. Así es, son varios casos y bueno, para tranquilidad de toda la hinchada, no se ha perdido los 6 puntos y bueno, ha sido contundentemente negado la petición del señor Goy. ¿Entonces el hincha de Milstermann tiene que estar tranquilo? Totalmente tranquilo, no hay quita de puntos, así que el hincha del club Milstermann puede estar tranquilo. ¿Cómo el tema de las deudas? Bueno, hay muchas deudas que obviamente están en un proceso legal y la auditoría que va a salir el 30 de enero, entonces nosotros estamos todavía en ese tema, así que paulatinamente se van a ir solucionando caso por caso, ¿no? ¿El profesor Ponce? Profesor Ponce, tuvimos una conversación con él para solucionar el tema y seguramente llegaremos a un acuerdo económico para poder hacer la cancelación al señor Ponce. ¿Lo de Pochi y el Pato Rodríguez, perdón? No, eso está en un proceso legal que da para mucho todavía, ¿no? Entonces es un proceso que ha iniciado recién, entonces tranquilidad para los hinchas que es lo que más les afligía, el de no poder habilitar jugadores y el de perder 6 puntos, no hay nada de eso, Milstermann puede hoy habilitar jugadores con toda tranquilidad y tampoco se va a quitar 6 puntos al club Milstermann. ¿Pero qué pasó con el caso de Venegas? ¿Qué es el que resolvió este caso en el TDD, pero hace vueltas? Bueno, ese caso lo está manejando el doctor Víctor Hugo, mayores detalles del tema legal les puede dar él, sin embargo hay tranquilidad para la hinchada bilstermannista, así que no hay quita de puntos. ¿En el tema del equipo, los esfuerzos? Bueno, está llegando, llegó un refuerzo, Julián Velásquez llega posteriormente un delantero argentino que en los próximos días firmará con el club y bueno, tenemos 5 contrataciones que el día de mañana se firman, nacionales y otras 5 la siguiente semana, así que vamos avanzando en ese tema. ¿Cuándo está el confutemporado? Bueno, estamos planificando para iniciar la pretemporada el 3 de enero y bueno, con miras al 2023. ¿A qué dinero es? Bueno, sí, sí se queda, tuvimos una conversación con el profe Yáñez y bueno, él está en este momento al mando del equipo.